Gracias por vuestra asistencia, por vuestra fidelidad, un viernes más aquí en el nuevo ángulo de la provincia de Huerva, como he reconocido en hace ya varios años el Casino de Rociana. Hoy tenemos una conferencia muy interesante sobre violencia de género y después de escuchar esta semana, después de salir esta estadística en la que el 25% de los jóvenes andaluces piensan que las mujeres se deben de quedar en su casa, creo que la labor pedagógica que los profesores están haciendo en los institutos y los padres están haciendo en sus casas no está bien encaminada. Si en el siglo XXI, en el año 2014, tantísimos jóvenes andaluces piensan, como se pensaba hace 60 años, es muy difícil de esta manera erradicar el machismo, es muy difícil de esta forma erradicar la violencia de género. Por tanto, creo que esa conferencia que vamos a tener hoy, después de haber salido esta estadística esta semana en la que estamos, es una conferencia digna de escuchar. Yo tengo que comenzar dando las gracias a Ramiro por aceptar el venir aquí al nuevo ángulo de la provincia de Huerva a dar esta charla. Agradecer a José Francisco también que se brindase a que la charla fuese precisamente aquí en nuestra sociedad cultural y, bueno, rogar como siempre que los teléfonos móviles los pongamos en silencio para que a lo largo de la conferencia no esté sonando siempre el sonido del móvil que tanto molesta y que disfrutemos mucho de esta conferencia. También deciros que dentro de unas semanas, el día 18 y 19 de noviembre, el casino se convierte en un cine. El Festival de Cine Euroamericano de Huelva se traslada al condado. Hemos creado un premio paralelo al mejor cortometraje de los 17 cortos que se van a emitir en el concurso oficial del Festival de Cine Euroamericano. El mismo día 18 de noviembre, a las seis tardes, vendremos la inauguración. Vendrá el subdelegado del gobierno, el resto de la Universidad de Huelva, el presidente de la diputación. Vendrán muchos directores de los distintos cortometrajes y distintos actores que estén por Huelva ese día. Os animo a que el viernes 18 estéis en la inauguración de la extensión del Festival de Cine Euroamericano de Huelva, aquí en Rociana, aquí en el Nuevo Ágora de la provincia de Huelva. Proyectaremos ocho cortometrajes el viernes 18 y nueve cortometrajes, perdón, el martes 18 y nueve cortometrajes el miércoles día 19. Creo que es un hito que Rociana del Condado y nuestra sociedad cultural haya conseguido que por primera vez el Festival de Cine salga de la capital. Ha habido siempre un premio paralelo a un premio que es la llave de la libertad de la cárcel. Después de pasar el Festival de Cine por la cárcel, la siguiente parada en los 40 años que lleva el Festival en Rociana del Condado. Creo que es un motivo de orgullo y de satisfacción para nosotros los rocianeros y para los socios del Nuevo Ágora el que sea precisamente aquí donde se emita todos los cortometrajes. Poco más que deciros. Agradeceros como siempre el que estéis aquí. Deciros también que esta semana he estado en Huelva, he mostrado en Huelva con la visión del Ojo Crítico de Radio Nacional España en el Otoño Cultural y el Areamericano y créanse el reconocimiento que tiene la sociedad cultural casino de Rociana en Huelva capital. Es un reconocimiento que creo que los propios socios, los propios racioneros aún no son conscientes y tenemos que empezar desde la humildad a creernos que aquí se ha sentado la base de la cultura del Condado de Huelva. Muchísimas gracias a todos. Bueno, buenas noches. Deciros en primer lugar agradecer al señor presidente Casino y a la sociedad interna de que continúe organizando estas charlas en unas ocasiones, debates en otros y exposiciones que hacen que el nombre de Rociana para bien salga de la frontera de nuestro pueblo. No siempre, como desgraciadamente ocurrió muchas veces, salía para más. Agradecer también a Ramiro que nos honre con su presencia y deciros que es para mí un honor y sobre todo un placer presentar a una persona, Ramiro Guinea Segura, buen amigo mío, al que me unen muchas vivencias, muchos buenos, malos y regulares momentos y que hoy va a hablar sobre un tema que está muy en boga en la sociedad, como es la violencia de género. Lleva desgraciadamente mucho tiempo estando en boga. Hablar de un asunto que a uno lo llena, de un asunto con el que le palpita mucho más rápido el corazón, es un placer porque él sabe que hoy va a transmitir una serie de conocimiento, siempre lo suyo, en vuestras manos va a estar después, el enjuiciar y el elaborar una idea a partir de los conocimientos y de lo que él exponga hoy. Pero digo que va a ser un placer para él el poder expresar los sentimientos y las informaciones que ha ido adquiriendo a través de su currículum en este tema. Ramiro, de su currículum solamente y después, a continuación, leeré una breve pincelada, es un referente en la provincia de Huelva en el tema de violencia de género. Todo aquello que ocurre en la provincia de Huelva, incluso a nivel antaluz, en cuanto a este tema, se encuentra uno con el nombre de Ramiro Pineda Segura, algo que nos honra y que a los que somos sus amigos nos llena de una gran satisfacción porque un amigo debe alegrarse siempre de los éxitos de sus amigas. Abogado en ejercicio, miembro de la subcomisión de turno de oficio de violencia sobre la mujer en el Consejo General de la Abogacía Española, en representación del Colegio de Abogados de Huelva. Es el coordinador del turno de oficio especializado en la violencia sobre la mujer. Profesor en cursos de asesoría jurídica y ponente en seminario y jornada repartido por toda España. Nada más por lo importante que hoy lo tiene que decir Ramiro. Aquí yo no tengo nada más que decir. Os aseguro que vamos a enriquecernos mucho por lo que aquí se nos diga y espero que salgan consecuencias muy positivas. Gracias, Ramiro, te doy la palabra y bienvenido. Yo creo que después de la presentación, en el parqueado de allá, me voy y quedo fantástico, ¿no? Bueno, yo quiero en primer lugar dar las gracias. Yo preferiría hablar sin el micrófono y de pie, pero bueno, me tengo que quedar aquí sentado, que me voy a hacer. Quería darle las gracias por la invitación que me hacen a estar aquí con ustedes para hablar de una cosa que a mí me gusta. Es de advertirle a José Francisco que no tengo puesto el reloj, que a mí me gusta muchísimo hablar y que me controle cuando me tenga que callar y me calla, porque si no, no me callo. Y antes de empezar a hablar de mi tema, pues permítanme que le reconozca el mérito y que me he quedado sorprendido de lo que tienen ustedes aquí. No hay muchos municipios en Huelva que tengan ahora, como dice vuestro presidente, en donde se lleven iniciativas a cabo, como la mía, otras que ha habido, pero también los del Festival de Cine de la semana próxima, pues es un minutazo. Por lo cual yo creo que esto es una cosa que ustedes tienen que cuidar, que tienen que mimar y que tiene que irse, oye, a lo mejor es que hoy somos pocos, pero que poco a poco esto es una cosa que se tiene que ir expandiendo por Rociana y que tiene que ser una cosa que tiene que cundir y que quizás, ojalá, en un futuro, pues otros municipios lo copien, porque yo en Huelva hoy, por ejemplo, no tendría la oportunidad de estar haciendo esto que están haciendo ustedes. Seguramente tendría mucho más posibilidades de ponerme enfrente a la tele y ver Sálvame de Luxe, que es una cosa mucho más educativa y que entretiene mucho más de lo que yo le voy a contar. ¿De qué les voy a hablar yo? Yo no voy a dar una conferencia de verencia de género, mire usted, ¿no? No es un viernes por la noche hasta ahora y yo no voy a darle aquí una conferencia. Yo me iría muy satisfecho esta noche si yo provocara que ustedes pensaran un poco en el tema este y que lo vieran quizás desde otra perspectiva y, ¿por qué no?, también me gustaría provocar. Me gustaría provocar y llamarle la atención sobre el tema. Me gusta, me gusta poder hablar de estas cosas porque yo, que me dedico a ponerme la toga y hablar, y pertenezco a todas esas cosas que ha dicho José Francisco y que, de forma casi accidental, pues me dedico a través del Colegio del Abogado a tener un contacto más cercano con el tema de la violencia de género. Creo que es muy importante y una de las grandes equivocaciones que estamos cometiendo es que la información que se está hablando de la violencia de género no es correcta, no se está haciendo bien. Y les decía que para mí me gusta poderle venir a hablar de estas cosas porque yo creo que muchas veces en la sociedad donde vivimos actualmente, donde nos agobian y nos bombardean constantemente con muchísima información, a base de escuchar hablar siempre de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo, lo normalizamos como una cosa que está ahí y, bueno, si esta botella empezamos a verla de que está medio llena, al final nos va a parecer que está medio llena, pero la realidad es que está medio vacía. Pues con temas como tan sensibles como el de la violencia de género, a base de escucharlo una y otra vez repetidamente, pues perdemos la conciencia de lo que es y no nos damos cuenta de que, desgraciadamente, es un problema que está aquí, que seguramente alguno de nuestros vecinos o personas muy cercanas haya tenido algún problema o haya tenido algún contacto con la violencia de género y lo que es más preocupante, que es que las generaciones que vienen por detrás están apuntando grandes maneras. Y yo que he tenido también la suerte, bueno, yo era partidario desde que empecé en estas cosas, de que los que nos dedicamos al tema de la violencia de género teníamos que salir de nuestros despachos y de nuestra oficina y salir a la calle a contar nuestras experiencias. Yo le voy a hablar de mi experiencia como abogado y de mi experiencia con el tema de la violencia de género. Tenemos que salir para contarlo porque muchas veces la información se queda de una forma muy sedada y no se está transmitiendo de forma correcta. Y luego nos encontramos con estadísticas, como las que ha dicho su presidente, las cuales nos dice que los muchachitos que vienen por detrás están asumiendo comportamientos y roles machistas que quizás en la generación a la que yo pertenezco ya no son tan normales. El tema de la violencia de género no es una cosa nueva. Yo, como declaración de intenciones, le digo desde el principio de que yo estoy en contra de cualquier tipo de violencia, de todos. Porque ahora últimamente estamos muy dados a ponerle adjetivo a las cosas. Yo estoy en contra de cualquier tipo de violencia de género. Pero en este tipo de violencia en especial se dan una serie de características que hace que merezcan una especial atención por la sociedad, por el legislador y tratemos de hacer algo tan difícil, tan difícil, tan complicado como es cambiar conceptos que tenemos asumidos y, si me permite la palabra, los tenemos mamados. Porque la violencia de género no es algo que lleva a nosotros los géneros, es algo que se aprende. Y quizás tendríamos que preguntarnos dónde se aprende. Pues miren ustedes, desde el punto de vista, el principal sitio donde se aprende la violencia de género es la casa. Es en la casa. Y aunque va a parecer muchas veces que yo estoy aquí en plan echando una moralina, es que estoy convencido de lo que les voy a decir. Es que la familia ha hecho una delegación, una delegación muy amplia de sus responsabilidades como padres con respecto a los hijos y hemos dicho tranquilamente que al niño no lo deducen en el colegio. Y claro, los colegios no están para eso. Los colegios no están para eso. Y ese referente que debería ser la familia, el referente paternal o maternal de la familia se está perdiendo. Hay un gran número de familias desestructuradas, hay un gran número de familias monopaternales, hay un montón de situaciones que ya no son las que normalmente nosotros teníamos asimiladas. Y todas esas cosas se van traduciendo en comportamientos que en un futuro puedan derivar en situaciones de violencia. Nosotros tenemos una mentalidad de cómo concebir nuestro entorno social, nuestra vida, y esas cosas muchas veces se van rompiendo. Para más INRI vivimos en la época de la información y nos encontramos con que de esto hay estudios para todo. Yo no estoy haciendo aquí ninguna valoración de estudios míos, sino que esto es a base de leer, de escuchar muchas conferencias. Hay gente que lo estudia todo y muchas veces le puedo dar la razón y otras no. Lógicamente yo voy a hablar de los que le doy la razón y comparto su pensamiento. Uno de los principales referentes para la educación que hay ahora mismo en la juventud son la televisión y las redes sociales. Ahí desde luego no aprendemos comportamientos normalizados. Estamos asumiendo comportamientos totalmente erróneos. Y claro, si nosotros vamos creando una sociedad donde esto quizás a muchas mujeres no les cueste escucharlo, pero a fecha de hoy, y gracias a la lucha de movimientos feministas y no feministas durante mucho tiempo, se han conseguido alcanzar unas cuotas de igualdad entre hombres y mujeres y una serie de reconocimientos de derechos a las mujeres que quizás hemos cometido el error de no saberlo transmitir a los que vienen detrás. Y las generaciones que vienen por detrás nuestras no asumen esos comportamientos, no lo asimilan y están volviendo a tener comportamientos de hace dos, tres, cuatro o cinco generaciones. Y eso es así. Y no hemos salido transmitir para atrás. Había un estudio de una socióloga que era muy bueno. Yo no soy mucho de la copla, pero los comportamientos que ellas están viendo ahora, ella prácticamente los había comparado con las letras de las coplas de los años 30 y 20. Y se repetían comportamientos. La justud que tiene más capacidad de acceso a la información, que es la que está mejor formada teniendo estos comportamientos, en algo nos estamos equivocando. Esa va a ser mi muletilla de la noche de hoy, que en algo nos estamos equivocando. Yo todavía no he escuchado a nadie decir, hacer un pequeño acto de constricción y reconocer algún error de lo que estemos haciendo. Pero es que, si esto sigue pasando como está pasando, en algo nos estamos equivocando. No me cabe la menor. Si me ponen ya de moralina, 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 y que miren que ustedes que ya me llevan hablando un rato y todavía no han hablado de violencia de género, es que no sabemos relacionarnos con nuestra pareja. Es que no sabemos divorciarnos. Es que no tenemos claro cuál es el concepto del amor. Que uno vaya a un instituto a dar una charla y por mucho que haya uno escuchado o leído, la realidad siempre es mucho más brutal y te choca. Y escuche que una niña entiende que su novio le mande 200 whatsapp para controlarlo. Es que eso me quiere mucho. Mire, hija mía, ese muchacho no te quiere, ese muchacho te controla. Esa chico es un futuro maltratador si no se corrige ese comportamiento. Si vemos que yo, para estar seguro de que mi novia está en casa, cuando la deja en casa le exijo que me haga una foto por el whatsapp para que yo vea que está en la habitación y temporalmente se la tenga que mandar para comprobar que no me he ido con mis amigas fuera, eso no es un comportamiento normal. Porque hay medios, si no utilice el otro tipo de lenguaje, pero luego quedaría muy mal. Me ponen el corte de eso no más y voy a intentar no utilizar esas palabras que me salen porque el vocabulario andaluz es muy rico en palabras para decir este tipo de comportamiento. Me las voy a callar. Pero eso se da. La relación con el sexo. Hace unos años, estaba todo el día hablando de educación sexual, educación sexual, educación y dicen, bueno, ya se nos ha olvidado la educación sexual. Ya se me ha escapado la primera. Ya se nos ha olvidado hablar de la educación sexual. Y miren ustedes, si nosotros estamos viendo una película, Misión Imposible, y vemos que eso es una ficción, la educación sexual que están adquiriendo nuestros jóvenes se llama pornografía. Y la pornografía no es ficción, es realidad. Entonces yo el comportamiento que tengo con mi chica es el que veo en la película y el que la chica tiene que darle al chico es el que ve en la película. Ese tipo de comportamientos son todos totalmente machistas. Todos. Y eso se está viendo en la sociedad. Ahí no distinguimos la ficción, ahí distinguimos la realidad. ¿Cómo hacemos que los padres detecten que una niña está sufriendo eso? Eso es lo que yo no puedo darle una respuesta. ¿Cómo hacemos que el padre detecte que el niño es un futuro maltratador? Eso es lo que yo tampoco le puedo dar respuesta. Yo soy abogado, no soy más. Quizás eso es más labor de los psicólogos, de los pedagogos, de los educadores, pero imagínese el papel del padre, que está viendo que su hija padece eso y no puede, y cuando ya se da cuenta, claro, en esas edades, ahora mismo los jóvenes están viviendo en un círculo, en un círculo que es este. Esto es la intimidad para los jóvenes ahora mismo. Antiguamente, quizás en su etapa, su intimidad era un librito que tenían cerrado con una llave en un candado donde van escribiendo su diario. Pues ahora su diario ya lo describen aquí. Igual que ustedes no le daban las llaves del diario a su padre, ellas tampoco van a poner amigos suyos o su padre en el WhatsApp. Pues la intimidad ahora es esta. Y la intimidad es el grupo del círculo de amigos. Y cada vez tienen menos relación con los padres. Y los padres no detectan que la niña está teniendo un problema. Cuando surge el problema, la niña tiene un problemón. La niña tiene un problemón y ahora es mucho más difícil de tratar. ¿A quién le exigimos responsabilidades? Pues yo creo que habrá que empezar por la familia y de ahí hacia arriba, ¿no? Hemos dado mucha información de violencia de género. Pero si yo les pregunto a ustedes qué es la violencia de género, estoy convencido que ni dos son capaces de darme la misma definición de lo que es violencia de género. Estamos en una sociedad donde a todos le colocamos una etiqueta y damos por hecho de que todo el mundo va a entender esa etiqueta como yo quiero entenderla. Otro ejemplo. Ahora se ha puesto muy de moda en el tema de la separación y el divorcio con respecto a los menores en el tema de la custodia compartida. Cuando alguien viene a mi despacho a preguntarme, a decirme que él quiere la custodia compartida de su hijo, yo la primera pregunta que le hago es la siguiente y la custodia compartida para usted que lo vea. Y nadie responde lo mismo. Pero la cosa quedaría ahí en una adécdota si no fuera porque es que el legislador tampoco ha definido lo que es custodia compartida. Es que yo no tengo un texto legal donde le diga a mí usted la custodia compartida es esto. Bueno, pues quizás con la violencia de género ha pasado igual. A todo le llamamos violencia de género. O violencia machista o terrorismo machista o cualquiera de los adjetivos que hay. Pero distinguir lo que es y lo que no es es un tema muy personalizado de cada uno y que es muy difícil de trasladar. Por ejemplo, en uno de los asuntos más graves que ha habido en Huelva el año pasado, que fue en la redondela, el periodista de turno le entrevistaba a la mujer, que el colega le había intentado apuñalar, acuchillar una cosa de esta, y la mujer contaba tan alegremente diciendo no, yo tenía hambre con él, una relación mala. Él tiraba los móviles al suelo, destrozaba muebles, pataba contra las cosas, pero a mí no me ha tocado nunca. Esa mujer era víctima de violencia de género, pero esa mujer no fue capaz de detectar que era víctima de violencia de género. Oye, y quizás muchos problemas de violencia de género se podrían evitar si no tuviéramos que llegar a la denuncia, si nos supiéramos divorciar. Yo he llegado a la conclusión, o que sea una conclusión muy simple, de que quizás lo que tendríamos que volverse ya otra vez a los cursillos prematrimoniales estos de matrimonio, no para que el cura nos dijera lo que tenemos que hacer, sino para decir, oye, que cuando el amor se acaba, se acaba y punto. Y no pasa nada, no pasa nada, ni según del mundo ni pasa nada. Habría que estar preparado para eso, porque muchos de los comportamientos violentos vienen a raíz de la ruptura de la relación y todo ese tipo de interrelaciones que se degeneran de una manera totalmente cruenta y termina muchas veces en la solución de forma que dentro. Pero claro, si una mujer tiene problemas con su pareja, tiene que acudir a la vía judicial correspondiente para divorciarse, y resulta que para divorciarse tardan 7, 8, 9, 10 meses, pues la mujer si no tiene muchos recursos económicos tendrá que aguantar el tirón. Que igual nos estamos equivocando, estamos hablando de denuncias, estamos hablando de… pero lo que habría que trabajar más sería en el tema de la prevención. Prevención con los menores, prevención con la sociedad y también acompañar de una serie de medidas, como por ejemplo, esa mujer que tiene problemas económicos y que no puede decir ahí te quedas tú y ve que se le diera una respuesta más inmediata por parte de quien se le tiene que dar que el juzgado. Eso también para mí es un tema que es bastante llamativo, el tema de los divorcios. Si luego tengo tiempo me meteré con él otra vez. ¿Qué es lo que estamos ofreciendo a cambio? Pues a cambio desde mi punto de vista estamos sometiendo a la sociedad a una batería de información continua, pim pam, pim pam, pim pam, que muchas veces no consigue el resultado deseado. La violencia de género no es una cosa que existe de ayer para hoy, es una cosa que tenemos muy asimilada y que existe desde mucho atrás. En la historia estudiamos el derecho de pernal, de cosas de esas, que ahora mismo ya sería casi una violencia de género. Y en determinadas poblaciones, pues dependiendo de la evolución que han tenido, se dan mucho más en uno que se dan en otro. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, que en un determinado momento, yo entiendo que a la vez que ese movimiento femenino alcanzaba unos niveles de igualdad o de reclamación de igualdad con respecto a los hombres, se daban cuenta que había una serie de situaciones donde por muchos derechos que estuviéramos teniendo, había un momento en el que el hombre, zaca, terminaba por la violenta de solventar los problemas que tenía con su mujer. Y para ello, una vez que se visualizó el problema de la violencia de género, empezaron a salir algo que yo odio ocurrir, porque son los números y las estadísticas, bueno, pues se hizo una ley que era muy novedosa para intentar atajar lo que es el tema de la violencia de género. Una ley que dentro de esta diarrea legislativa a la que nos tiene sometidos los últimos gobiernos, pues la mocita va a cumplir en diciembre diez años, aunque ya no estamos muy convencidos de que vaya a durar mucho tiempo, porque ya se escuchan intentos de manipularlo o de cambiarlo. Y era una ley llamativa, era una ley que se denominó ley integral. Ser una ley integral quería decir que no solamente iba a abordar el tema penal de incrementar las penas y lo que pasaba si había una pena, sino que iba a tratar desde un amplio espectro, desde un amplio margen, a ver, todo lo de la violencia de género que afecta, o menos tengo. La violencia de género afecta al trabajo de la mujer, habrá que reconocerle unos derechos laborales. Afecta al tema de la vivienda, habrá que reconocerle una serie de derechos para el tema de hacerse una vivienda más rápido. Afecta al tema de la sociedad, pues habrá que hacer un control de la publicidad y de los programas de televisión para que estos comportamientos sexistas no se vayan repitiendo. Afecta al problema de la educación, habrá que meter en las leyes de educación determinadas materias para que los colegios también se vaya viendo esto se visualice y se vaya transformando. Y afecta, por último, al tema penal. Tenemos que reforzar penalmente esta figura para que le demos una mayor protección a las mujeres y como nuestras leyes penales son de hace dos siglos, porque esas no las cambiamos, pues entonces vamos a hacer una serie de reformas para que podamos darle una cobertura y un amparo a la mujer. ¿Qué fue lo que pasó? Pues que únicamente nos pusimos el foco en una parte, en la penalización de los comportamientos, en la búsqueda de sentencia, en la denuncia, en la condena, en el tema penal. Y el resto de la parte nos olvidamos de ella. Volviendo hacia atrás, en el tema de la educación, porque también esto también se llamaba que era una ley transversal, que es un término político muy espectacular, leyes transversales que afectan a distintos ministerios, podemos decir. Bueno, pues la ley decía que en la materia de educación, en las leyes de educación, había que tratar el tema de la violencia de género dentro del currículum de lo que le hacía dar a los niños. Bueno, pues desde que nació esta mocita de la ley integral de violencia de género, que va a cumplir ahora diez años, ha habido tres leyes de educación. La primera hablaba de la violencia de género, la segunda hacía alguna alusión a ella, y la tercera ni la nombra. Con lo cual, en los colegios, a no ser que el director o el profesor de turno quiera llamar a alguien para que le dé una charla, de esto ni se habla. Mal vamos. Y el resto de materia, pues tampoco se ha dado, puesto que la violencia de género, por ejemplo, sigue dando de comedia a las cadenas de televisión, porque al que aparezcan algunas sujetas, con perdón de la expresión, en televisión, alardeando de esas cosas, pues a mí me parece que poco hace hacia las víctimas reales. Y tampoco hace nada hacia las víctimas reales el que únicamente aparezca en los medios de comunicación la violencia de género unido a muertes. Este verano nos hemos empachado de violencia de género, pero porque este año creo que hubo cuatro o cinco mujeres que murieron una detrás de la otra. Hay por ahí quien se plantea que igual que en los medios de comunicación hay un código no escrito que dice que los sucesos, los sucesos de suicidios no son noticias y no se dan. No hablar tampoco de la violencia de género porque hay una corriente que dice que si alguien ve un suicidio en prensa, eso hace que lo visualice de otra manera y se den más suicidios en cadena. Hay también quien dice que si alguien ve una muerte en los medios de comunicación, pues hace más fácil que el otro vaya y también provoque un efecto multiplicado de la muerte. Yo son datos que se dan, no estoy muy conforme, pero bueno. Lo que a mí no me parece bien desde ningún punto de vista es que solamente salga en los medios de comunicación la muerte de la mujer. Porque nosotros hablamos en nuestros concienzudos encuentros acerca de hablar de la violencia de género que podríamos hablar que existen dos tipos de violencia de género. Una violencia de baja intensidad y una violencia de alta intensidad. La violencia de alta intensidad sería grave, la mujer destrozada con la cara destrozada, puñalada o muerta. Que son muy pocos casos. En Huelva, el año pasado creo que hubo uno solo. Uno solo. Pero el gran número de víctimas son las de baja intensidad, que son las que muchas veces no afloran a la voz pública. Es la mujer que está siendo humillada durante 30 años, machacada, que controla el dinero, que le controla sus relaciones sociales, pero que la mujer lo normaliza como algo suyo y no entiende que sea violencia. Solamente en un determinado momento, cuando pasa algo, pone la denuncia y lo detiene. ¿Qué pasa con esto? Puesto que esto crea también un rechazo social. Se alzaron voces atribuidas a ideas machistas diciendo que está una ley discriminatoria, que discriminaba a los hombres frente a las mujeres. Pues mire usted, yo creo que no. En una ley que atajaba un problema en concreto, como era el importante número de víctimas que había de violencia de género, y que únicamente hay que tenerla en cuenta, esta ley si lo define, cuando se dan una serie de circunstancias. Y las circunstancias son que únicamente existirá violencia de género, y es lo que trata de atajar la ley cuando sea manifestación de una discriminación de la situación de desigualdad y de las relaciones de poder entre los hombres y las mujeres que ejercen los hombres sobre las mujeres, sobre sus cónyuges o con las que hayan tenido una relación de afectividad. Pero tiene que ser una manifestación de discriminación, de situación de desigualdad y de relación, de la distinta relación de poder entre la mujer y la mujer. Todo lo demás no es violencia de género, que es lo que pasa que muchas veces se meten en el saco muchos otros comportamientos que no son violencia y que afortunadamente la experiencia, cuando llega a los jugados, ya es mucho más detectable esas situaciones y por eso se están produciendo últimamente muchos procedimientos de archivo. Se archiva mucho, porque mire usted, usted lo que tiene un problema que se tiene que solucionar por la vía civil y no por la vía penal, por lo cual no podemos poner en marcha todo este mecanismo. Pero, pese a ello, yo entiendo que no es una ley discriminatoria. Es una ley que ha salido para un momento puntual y cuando afortunadamente este problema desaparezca, desaparecerá. Pero, por otro lado, yo no sé hasta qué punto le hemos hecho un favor a las mujeres. Sinceramente no sé hasta qué punto le hemos hecho un favor a las mujeres. Porque hemos creado un sistema que a la mujer víctima que decide denunciar la mete en un carrusel que no sabemos si le favorece o no le favorece. Yo estoy cansado de repetir, y no me cansaré de repetirlo, que para mí, como letrado de víctima de las mujeres de violencia de género, mi mayor insatisfacción es cuando la mujer sale de jugado, acompaña por mí y dice, si yo llevo a saber esto, no denuncio. Ese es el fracaso más grande del sistema que hemos montado en defensa y protección de la mujer. Y eso está pasando. Y yo creo que el número de denuncias está bajando porque se está produciendo un cierto desencanto de la respuesta que recibe la mujer. Y está viendo que eso no es lo que esperaba y por eso se está produciendo el desencanto. También se produce el desencanto porque la mujer denuncia, le cuenta a la policía lo que le ha pasado. Si tiene la suerte de vivir en Huelva, pues tendrá un grupo de policía especializado en el tema, más sensibilizado en el tema, tanto a la policía nacional como en la Guardia Civil. Si el tema es grave, la Guardia Civil desplazará hasta Rociana, por ejemplo, a Demumen, al equipo menor mujer que solo especializa esta manera. Si no, le va a atender el policía de puerta. Los cuerpos de seguridad del Estado tratan esto como una gran sensibilidad, pero lógicamente no es la formación que tienen uno que la que tienen otro. La mujer pone la denuncia, le cuenta al policía lo que pasa. La cita en el día siguiente para que vaya al juzgado. En Huelva tenemos un juzgado especializado de evidencia de género. Ustedes aquí no. En Huelva la víctima tiene un médico forense especializado en el tema de atención a las víctimas. Ustedes aquí no. En Huelva existe un servicio de atención a las víctimas, el Saba, que atiende a las víctimas y le da una ayuda psicológica. Lo que la pueda pasar le informa. Ustedes aquí no. En Huelva hay una fiscalía especializada en violencia de género. Aquí el fiscal actúa por fax. En Huelva existe un turno especializado en violencia de género. Aquí a ratos. Es decir, hay una víctima de primera y una víctima de segunda. Y eso no sale en los medios de comunicación. No sale. Oiga, en Huelva existe un juzgado mercantil, que es el juzgado que lleva todo el tema de los concursos de acreedores, las cláusulas suelo, los pleitos estos gordos del tema económico. Y ese juzgado, que también es un juzgado especial, le han dado competencia para toda la provincia. En Huelva existe un juzgado de familia. Un juzgado que está solo y exclusivamente especializado en temas de separación y divorcio y otras sedes de materia. Pero para la evidencia de género, para la familia, no se ha dado el mismo trato. ¿Qué pasa? Que las personas valen menos que el dinero. Y mientras ustedes vienen a un juzgado especializado, si están dentro del Partido Judicial de Huelva, pues aquí las mandarán al Juego de la Palma. El juez de la Palma puede tener más detenidos, puede tener juicios civiles, puede tener el juicio de falta. En Huelva tienen una asquerosa sala, pero unas salas menos donde poder esperar separadas del maltratador. Aquí están en los pasillos. El fiscal no está, no existe un forense. Y usted llega y ahora se encuentra con el abogado. Y ahora tienen otra vez que contarle la misma película al abogado. Dos veces. Y ahora entra en sala. Y tiene que volver a contar la película otra vez tres veces. He tenido que repetir mi historia tres veces. La verdadera víctima, que lo ha interiorizado, que lo ha sufrido, que lo ha meditado, que lo ha pensado, encima le hacemos pasar tres veces repitiendo su película. Eso, al principio de los tiempos de la violencia ajena, se llamó la victimización secundaria, que nos gusta ponerle un nombre algo. Eso es la bien, ¿eh? Victimización secundaria. Ya se nos ha olvidado. Y sigue igual. Y no se hace nada por corregir eso. Luego, viene la orden de protección. Puedo pedir una orden de protección. Puedo pedir que esa persona no se acerque a mí. Vale. Pero es que muchas veces la mujer, porque escucha hablar del tema de la orden de protección, del alejamiento, muchas veces llega al juzgado, y dice, no, yo lo que quiero es que no se acerque a mí. Pero, mire usted, señora, para que no se acerque a usted, tiene que haber un motivo. No, 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 a mí me han dicho que yo ponga en denuncia y ya no se acerque a mí. A la mujer, si ha ido a un centro de información municipal de la mujer, le han dado una información. Si ha ido al centro de la mujer, le han dado otra información. Esa información que recibe de los asesores jurídicos, de los servicios jurídicos del centro de la mujer, de Rociana, donde sea, que lo han hecho con su mejor voluntad, no tiene nada que ver, quizás, con la información que yo le dé. Porque yo a la de Rociana no la conozco de nada, ni nunca he hablado con ella. Y quizás ella no ha pensado nunca en juzgado, yo sí estaba en un juzgado. Y como no nos coordinamos, no hablo con nosotros, le hemos dado una información a la mujer, por un lado, que es la que ha encargado, o sea, ha entrenado por la calle, otra que es la que han dado en el servicio antes del tema de la mujer, y otra que le estoy dando yo. Y otra distinta es la que se encuentra en el juzgado. Hace poco, tuve un asunto en el cual una señora de un municipio, que no era Rociana, evidentemente, la mujer estaba siendo tratada por el servicio de atención a la mujer de ese municipio, del ayuntamiento, y llevaba ya bastante tiempo y en un momento dado se decidió a poner la denuncia. Claro, este servicio de asesoramiento no acompaña a la mujer a poner la denuncia. La mujer se vio sentada en el cuartel de Agua Civil, con dos goles civiles vestidos de verde, y le dijeron cuente a usted la película. Todo el plan que le habían contado se le vino abajo. La denuncia, yo iba en este caso defendiendo al maltratador, presunto maltratador, era una birria. Cuartito que lleva juzgado, se archivó. Esa información que le hemos dado a esa mujer ha fallado. Con esa mujer la sociedad ha fallado. ¿Y cuál es ya la tragedia más grande? Aparte de la mente que la mujer no consigue su orden de alejamiento y todas estas cosas, que luego ella sale por una puerta y el marido sale por otra. Y le decimos, no señora, si va a condenar. ¿Condenado a qué? Si no va a la cárcel. Y es que a lo mejor la pena que le han interpuesto, como son delincuentes primarios, la primera vez que no tienen antecedentes, le ponen trabajo en beneficio a la comunidad. Lo que nosotros denominamos técnicamente TBC. Que yo cuando escuchaba algo de TBC yo, cuídate tú, dije, ¿esto qué es? Y era trabajo en beneficio de la comunidad. Y los trabajos en beneficio de la comunidad, ¿qué es? Una memez. Una memez. Que dentro de un año o de dos lo llamarán para que haga algunos servicios sociales. Y claro, cuando uno va a un procedimiento penal y se mete en toda esta tortura, la mujer va buscando una respuesta penal. Y un trabajo en beneficio de la comunidad, nosotros no lo tenemos asimilado como condena penal. Con lo cual la mujer se va frustrada. Yo lo siento, pero es que esto es así. Esto es así. El otro sector. Es que esto es una ley discriminatoria porque a los hombres trinquen y los detienen. No, vamos a ver, no estoy de acuerdo. Para nada. Para nada estoy de acuerdo. Mire usted, cuando la policía tiene conocimiento de que se cometa un delito, la policía detiene a esa persona y dependiendo del tipo de delito, lo que sea, o de la grada del mismo, acuerda su detención o puesta en libertad. En un aspecto tan sensible como el tema de la violencia de género, supónganse ustedes que el tío realmente, aunque es un santo, porque socialmente todos los vecinos dicen que era un santo, el tío realmente es un cabrón, la policía no le pagan para que lo pongan en libertad. ¿Qué pasa si yo le pongo en libertad y ese hombre va y remata a la mujer? La responsabilidad es mía. Esa no es responsabilidad de la policía. Yo lo paso a disposición judicial que es lo que dice la ley y que la ley y que el juez decida. Por lo cual, tampoco estoy de acuerdo de las críticas a que se detienen por detenerse. En Huelva, con la especialización, cuando si ustedes tienen la suerte de que le ponen una denuncia en su contra durante la semana y el tema no es muy grave, ya la policía discrimina y no es tan fácil que le detengan. Pero por otro lado, es que no se le puede seguir otro comportamiento. No puede seguirse otro comportamiento. Es que hay muchas denuncias falsas. O mire usted, yo no conozco todavía ninguna. Y creo que sentencias en España sobre denuncias falsas, creo que conozco dos. Una en Salamán que la otra no me acuerdo dónde es. Es que hay muchas mujeres que se inventan el tema. Mire usted, no se inventan los temas. No hay denuncias falsas, hay denuncias mal puestas. Para que una denuncia sea falsa, tiene que ser hecha con la intención, a sabienda de que lo que estoy contando es mentira, lo pongo en conocimiento del juzgado para que se ponga en marcha todo ese mecanismo. Pero para la mayoría de las veces la mujer es lo que cuenta su situación. Y que para ella eso es muy grave. Y ahora es el juzgado el que tiene que definir si eso es delito o no es delito. Porque por mucha protección que creamos que tiene la mujer en violencia de género, la estamos metiendo en un sistema, el sistema penal español, que el principal principio que tiene es la presunción de inocencia. La presunción de inocencia quiere decir que la que tiene que demostrar que la han pegado es la mujer. Si mi mujer dice que yo le he pegado, yo soy inocente mientras no se demuestre lo contrario. Y por mucho que haya un juzgado especializado y todas esas cosas, vaya un juez, que el juez va a hacer su actuación presidido por esos principios. Por lo cual, no es fácil el papel de la mujer. No es fácil el papel del juez. Y yo creo que nos estamos equivocando y estamos informando mal cuando el número nos disminuye y cuando la sensación y el contacto, el feeling que la mujer tiene con el tema este, pues cada vez es menos sensible. Por lo cual, no acepto el tema de las denuncias falsas y no acepto que sea una ley especial y que sea una ley especialmente machista. Es un problema que está ahí, es un problema con el que convivimos, es un problema que lo tenemos a nuestro lado y no podemos callarlo y que tenemos que buscar herramientas para solucionarlo. ¿Cuál es el problema? Pues mire usted, insisto, es que hemos puesto el foco nomás que en las condenas. Cuando yo he ido a la reunión de las comisiones de seguimiento del nombre larguísimo, nada más que se ven estadísticas. ¿Cuántas mujeres han acudado al centro de la mujer para informarse? ¿Y qué? ¿Cuántas mujeres han puesto denuncias? ¿Y qué? ¿Y cómo se han archivado tantas denuncias? Pues porque no eran delitos. Me lo estoy muy fácil, porque no eran delitos. También la ley dice que la mujer tiene derecho a una asistencia jurídica por un letra especializado desde el momento antes de poner la denuncia. ¿Y qué es lo que pasa? Que esa parte de la ley tampoco se aplica. Y la Guardia Civil o la Policía Nacional no le informa a la mujer sobre que tiene ese derecho ni tampoco nos llaman a nosotros. ¿Y qué podemos hacer nosotros? Pues miren ustedes, nosotros podríamos escuchar a la víctima por primera vez. Podríamos hacer algo muy importante, que es explicarle a la mujer a lo que se va a enfrentar. No es lo mismo cuando ustedes se ponen malos y van al hospital y entran por urgencia y no saben lo que les va a pasar. Que si ustedes van con una operación ya programada, porque ya el médico le ha dicho, mira, usted va a venir en 0I, se va a hacer la analítica, le van a poner las pruebas de la anestésia y esto es lo que va a pasar. Cuando la mujer decide dar paso y entre en el cuartel de Agua Civil, por mucho que le hayan contado, la mujer no sabe a lo que se enfrenta. Si más de una se supiera a lo que se enfrenta, se echa para atrás fío. Fío. Pues nosotros le podríamos informar de todo lo que se le viene. Y también podríamos, quizás, nosotros no vamos a decidir si denuncia o no denuncia, sino podemos hacerle ver que esa situación que ya está apuntando no es merecedora del reproche penal y que es más una cuestión civil que hay que arreglarla por las vías de salir. Porque es que hay muchos estereotipos que tenemos ahí metidos en la cabeza y que no son iguales. Miren ustedes, si una mujer quiere separarse del marido, nadie la puede obligar a que se quede en la casa y no se vaya. Excepto, ves que si me voy de la casa, pierdo la casa. No. No. Usted puede coger a los niños e irse a casa a su padre, a casa a su hermana, a donde sea, y no pierde ningún derecho sobre la casa. Lo mismo para el hombre. Es que hemos roto la relación y yo no me voy, pero si me voy de la casa pierdo los derechos. No. Está usted equivocado. Está usted equivocado. Sus derechos sobre la casa no lo va a perder. Lo que no se le puede obligar a nadie es que se mantenga ahí, porque si se mantienen ahí, está usted metiéndose en la boca del lobo. Yo he tenido más de un cliente que había en mi despacho dicho, cuidado, no me se ha cabezado un cuidado desde el cuartel que está detenido. Mira que te lo ha advertido, bicha. Mira que te lo he dicho. Porada. Ese mi mujer, mi marido, mi casa, se lo bloquea y son unos delincuentes raros. Este no es el que roba por droga. Este no es el que roba pocos de dinero. Este no es el que le pega un tirón a una mujer. Este no es el que viola. Este es el marido, la persona que ha querido a esa mujer, que reacciona de esa manera. ¿Por qué reacciona de esa manera? Pues no lo sé. Seguramente porque lo tiene interiorizado y en un momento dado es la única forma que tiene de resolver el conflicto. Ahí es donde tenemos que trabajar. No en poner sentencias condenatorias. Sentencias condenatorias que luego son entrabados en beneficio de la comunidad. ¿Qué es para nada? Y miren ustedes, el tema de la pena es un tema complicado. Porque uno de los grandes problemas que tiene nuestro sistema penal es que a ustedes les condenan algo, pero luego no hay un seguimiento de la pena. Yo esta semana he ido a un juicio donde he tenido que conformarme con que a mi cliente le pusiera una pena de dos años, porque con eso no entraba en prisión. Acepta y reconoce que es un alfabeto, que ha cometido un delito continuado de violencia de género, pero sobre esa persona no se va a tener ningún trabajo psicosocial, psicológico, psiquiátrico, psiquiatra, para intentar quitar esos comportamientos. Ese condenar, pero vamos a condenar y vamos a asegurarnos, porque no olvidemos que nuestra constitución dice que cuando mandamos a la Pantoja a la cárcel no es por venganza, sino que es para que se redima de esos comportamientos malos y sea buena. Yo estoy en contra de la cadena perpetua porque nosotros, nuestro sistema constitucional, no está a par que la cárcel sea un sitio donde aparca al tío y que se pudra. Nuestra constitución dice que la cárcel es para rehabilitar al penado. Coño, rehabilitemos. Salvo los que entran en prisión, que son pocos, por delito de violencia no hay un seguimiento, no se hace un trabajo con el tío para que este tipo de comportamiento lo deje de lado. Y ese problema está ahí. Ahora se ha puesto de moda el tema de los menores. Son los menores víctimas de violencia de género, no son los menores víctimas de violencia de género. Miren ustedes, afortunada o desgraciadamente nosotros vivimos en un sistema, como todos lo queremos penalizar, nosotros vivimos en un sistema penal donde no se buscan delitos generalistas. Para que haya un delito tiene que haber una persona que haya cometido un delito. Hay una especie, podemos denominar el principio de individualidad. Cada delito es una cosa. Yo no puedo tolerar ni toleraré y levantaré la voz en contra de una medida automática en la cual, por poner una denuncia de violencia de género, se suprime automáticamente el régimen de visita del padre con respecto a los niños. No. No puede ser. Porque yo puedo llevarme muy mal con mi mujer, puedo ver que tiene un comportamiento, pero no puede haber afectado a mis hijos. Entonces, ¿qué hacemos? Pues, mire, usted es muy fácil. Habrá que trabajar con los menores. Tendrá usted que dotar a los juzgados de los mecanismos y preocuparnos, porque ya existe la ley positiva de eso, de si realmente los niños se han afectado o no se han afectado por eso. Si han estado delante o si han convivido, pero de forma automática. ¿Por qué? Estamos creando huerfanitos. Bueno, de hecho ya creamos huerfanitos. Porque yo, un padre que tengo una relación con un niño separado, que lo vea dos tardes por semana y fines de semana por alterno, eso no es un padre. Pero lo tenemos asimilado y ese es el régimen normal, ese es el régimen estándar. Por lo cual, lo de los menores, por supuesto que hay menores que son víctimas de violencia de género. Claro que sí. Pero no podemos automatizar los conceptos. No podemos decir que porque yo pongo una denuncia, traca. Los niños fuera del padre. Hay que asigirle a la administración que tenga un trabajo, que se preocupe, que tenga unos equipos psicosociales que los que vea el menor, los menores como testigos de los juicios. Muchas veces, el único testigo que hay son los del tema de los menores. Pero te va a llevar un niño que declare en un juicio delante del padre. Pues hay otros medios, hay otras técnicas que se pueden hacer para conseguir esas cosas. Es doloroso el tema de los menores, pero me parece a mí que por el camino que vamos tampoco le vamos a dar una solución correcta. ¿Qué más le podría contar de la violencia de género? Los medios de comunicación. Es muy importante que los medios de comunicación se sensibilicen con el tema y no lanzen la información como la lanzan. Yo no estoy conforme con que únicamente con poner 016 y llame a ese teléfono que es gratuito si está haciendo la labor. Hay que tener una sensibilidad. No se puede hablar de estos temas como si fueran cualquier cosa. Y no se puede sacar en programas del corazón que se vea que es una cosa normalizada. ¿Por qué? Pues porque se normaliza y la gente acepta el conflicto y no relaciona. Es igual que el tema de los videojuegos. Porque mi niño se vive todo el día jugando un videojuego que es violento que se va cargando a zombies. No se va a volver un asesino. Pero normaliza en su interior comportamientos violentos y lo hace suyo. Si nosotros la violencia de género la normalizamos y la hacemos suya, nuestra, así no vamos a ningún lado. Por eso, termino como empecé. Creo que es importante que hablemos de lo que es la violencia de género, que recordemos que este es un problema que está ahí vivo, que debatamos al respecto, que rompamos muchos tabúes, que hay muchos tabúes y mucha mala información que hay respecto a la violencia de género, que no hay un montón de denuncias falsas, que nos quitemos de apoyarnos en esas tíceres de muletillos de que son bien inquietatas, que eso es una ley hecha para las mujeres y que nada más que para las mujeres. No, es un problema que está ahí. Es un problema que es más numeroso, que los números son tremendamente alarmantes. Y a mí las que más me preocupan son las que no saben. Yo considero que en todos los años que llevo dedicado a esta violencia de género solamente he tenido una víctima de violencia de género. Una víctima, mi Paquita. Mi Paquita ha aguantado a lo más grande. Y encima después tenía que aguantar la humillación del marido consentido por la ley. ¿Por qué digo consentido por la ley? Pues porque una de las cosas que tiene el procedimiento de violencia de género es que la mujer puede salir, aparte, con la orden de alejamiento, con una serie de medidas referentes a los hijos, al uso del domicilio, que le amparan para que no tenga que esperar un procedimiento de divorcio. Es decir, si esa mujer está casada y como tiene una relación de pareja y tiene niños, puede solicitar, tiene que solicitar, que muchas veces no se solicita, y dejamos la almohada más que con la orden de alejamiento y punto, que se adopte medidas de carácter civil. Es decir, que se establezca un régimen de visita para el padre, quien utiliza la casa, incluso que el marido le tenga que pasar una pensión de alimento. ¿Qué pasa si el marido no le paga la pensión de alimento? Eso es violencia de género. Si el marido tiene posibilidad de pagarla, pero tú me has hecho esto, pero tú te vas a joder y no te pago, eso es violencia. ¿Y escuchan ustedes hablar de ese tipo de violencia? No. ¿Se ven ustedes las que tiene que montar una mujer que tenga una sentencia de divorcio, que reconozca una pensión de alimento a fuego del marido y el marido no le pague para que el Estado le dé 100 asquerosos euros al mes por hijo? Pues tiene que hacer el procedimiento de divorcio. Tiene que conseguir una sentencia de divorcio. La sentencia de divorcio tiene que ser firme. Tiene que ejecutar la sentencia de divorcio. Y una vez que acredite que le ha ejecutado y no tiene dónde embargarle un duro al otro, puede ir al Estado, presentar testimonios fehacientes de todos esos documentos y le dan 100 juritos. ¿Eso es asistencia a la víctima? No. ¿Darle la paguita de 460 euros a la famosa RAI, a la mujer que consigue una orden de alejamiento es ayudar a la víctima? No. Eso no es ayudar a la víctima. Por lo cual, no es todo tan bonito como lo describen. Hay muchas lagunas ahí. Las víctimas de primera, las víctimas de segunda, que no se tienen en cuenta. Y que son cosas que tienen que salir a la luz pública y que hay que denunciarlas y que hablar de ellas y se tienen que modificar. Yo venía a provocarle. Espero que le haya provocado algo y, si a ustedes les parece, ahora entramos en un pequeño o amplio diálogo y yo responderé encantado a todas las preguntas que ustedes pueden hacer y a todos aquellos temas que me hayan olvidado de responder. Muchas gracias. Dígame. Allí, allí. Yo voy a hacer una pequeña introducción. Siempre he dicho que la mujer me merece el máximo respeto. Que nuestra educación y las leyes y todo lo demás están siempre en contra de las mujeres. Si nos teñimos a los años 23, los contratos, por ejemplo, de las maestras de escuelas, eran el mochorno más grande del mundo. Además de cobrar un 45% menos que los maestras. Hablo de los años 23. Yo mismo tengo compañera de trabajo. Yo ya he terminado mi periplo laboral, pero tengo compañera de trabajo que cobra el 15% realizando el mismo trabajo. Que el mío y yo. Y se me caía la cara de vergüenza. Y yo hablaba con los exes como representantes de ellas. Cómo esta mujer que ejerce el mismo trabajo cobra el 15% menos de mi sueldo. La mujer ha sido siempre una mártir del hombre. Y lo tengo que poner, vamos, en primer término. La mujer ha aguantado de que los colegios antes de los años 60 se le enseñaba unitario y exclusivamente a ser esclava del hombre. A ser puntito en el colegio. A tener una letra bonita. Y ser únicamente esclava. Ahí viene ahora la violencia de género del hombre. Porque yo he conocido casos. Mi casa, gracias a Dios, no. O gracias a lo que sea, que no se estrella. Pero he conocido de que ha llegado una mujer a casa de los padres, más heridas. Porque antes las palizas eran tremendas. Y su propio padre y madre le decían vete para casa que algo habrás hecho. Por eso digo que siempre ha sido una mártir. Al mismo tiempo, además de que la iglesia mismo, por ejemplo, hay que culpabilizarla y mucho. La iglesia no quiere que se meta dentro de su círculo de poder. La mujer no ha existido nunca. La mujer no puede... ¿Por qué no puede ser papa una mujer? Es lo que yo me pregunto siempre. ¿Por qué no se abre las puertas a la mujer? ¿Por qué la mujer no puede ser sacerdote? ¿Por qué la mujer no puede ser obispo, arzobispo, o qué llámese como se llama? Nunca. Hasta la misma iglesia le acerra la puerta a la mujer. Y hoy en día, pues la mujer sigue siendo víctima, quizás porque el hombre, nos hemos creído siempre que somos superiores a ella, en todos los aspectos. Y esa es la equivocación del hombre. Yo no digo que todos tengan la culpa. Pero el máximo respeto en una casa, primero es entenderse, hablar recíprocamente, y los problemas, que hoy no se resuelve ningún problema, ni con eso ni nada, intentar solucionarlo apoyándose uno a otro. Si hoy en día, pues, una simple pelea acaba con tres meses de que un matrimonio, un feliz, se ha casado, o tres meses a tomar por culo, hablando más pronto. Hoy no lo golpea. Pero que es una clave. Sistemáticamente del hombre, eso viene a quedar. Nosotros somos muy culpables, las leyes, la educación, y toda la mierda que conlleva todo lo que hay alrededor. Y con fin, y nada, ¿no? A ver, yo creo que estaremos conforme todos, ¿no? Pero que el problema está en que se habían, muchas de esas situaciones que usted está diciendo se habían solventado, pero que se están produciendo pasos hacia atrás. Que estamos pasando haciendo hacia, en vez de hacia delante, que estamos retrocediendo. Y eso es sobre lo que habría que llamar la acción, ¿no? Es decir, en algún momento estamos equivocando. Cuando no hemos sido capaces de transmitir a las relaciones posteriores, que, oye, que ahora mismo las mujeres y los hombres podemos estar en un régimen de igualdad. Tampoco creo que le haga mucho favor a esto de la economización de la violencia de género. Yo creo que ya hay aquí algunos que se están intentando, incluso, beneficiar y lucrar del tema. Y muchas veces queremos ser más papitas y papas y se cometen algunas irregularidades como la batallita que les voy a contar. Otra batallita. Me he encontrado esta semana con un asunto en el cual una asociación de ayuda a las mujeres maltratadas, con mucha relación con el Instituto de la Mujer y otras cosas. Pues, es decir, ha decidido hacer un calentario para reclamar de fondo para los fines de su asociación. ¿Y quién va a hacer ese calentario? Mujeres maltratadas. ¿Mujeres maltratadas? ¿Va a morir? Sí, sí. Un cliente mío se entera que su mujer va a ser Miss Agosto. Mi cliente tiene un auto de archivo porque su procedimiento no era delito y está archivado. Mi cliente vivió en un pueblo. Si esa mujer sale en Miss Agosto, me está diciendo que me hacía un inoculta. Eso no puede ser. Quería eliminar como si fuéramos, esto vamos a hacer la tele, una querida, voy a que sea abogada y te pongo una querida. Pero es que la presidenta de la asociación me lo justificaba, que ya era una voluntaria y una colaboradora. Es que usted no puede hacer eso. Es que si una mujer está bajo un procedimiento judicial, no le está haciendo usted ningún favor. No le está usted haciendo ningún favor. Para nada. Muchas veces perdemos la sensibilidad. Y es un tema muy sencillo y tenemos que ser muy cuidadosos con los actos que damos. ¿Por qué? Para un justo por pelado. Tampoco se trata de eso. Lo que se trata es de solventar el problema. De que no tengamos el año que viene de hablar de violencia de género. Que por cierto, el año que viene que me haya dado otra persona a hablar. Para mantener la llama y mantenerla entendida. Es que nos ponemos más papistas que papas. Yo he escuchado, no me lo han dicho. ¿Qué pasa? ¿Que el agrocoleo de abogado no tiene mujeres que tiene que mandar un hombre a hablar de esta cosa? ¿Qué pasa? ¿Que yo no puedo sensibilizarme y no puedo tratar el tema igual que una mujer? Es que esa distinción de la que él decía, yo en mi gremio no lo veo. Pero una compañera abogada es lo mismo que yo. No tengo esa distinción. ¿Por qué tiene que ser un aspecto súbricamente de mujer? En la subcomisión de violencia de género del Consejo de la Balogacía somos tres hombres. Estamos mimados. Pero no es que somos tres. ¿Por qué no? ¿Ustedes quieran? Buenas noches. ¿Quién tiene el micrófono? ¿Quién tiene el micrófono? Buenas noches. Yo soy... Y quería decirme en un lugar que yo no soy un estudioso. Pero veo ya el ritmo de la sociedad. De cierta actitud. Porque ya he cumplido años. Entonces, yo le diría a ustedes que al culpable del ritmo, o del giro que lleva la sociedad, en general, no lo busque aquí, nosotros, nuestros compañeros. Estos se levantan por la mañana y se van a un trabajo libre y aquí no están. Entonces, los culpables de que la sociedad, moralmente, psicológicamente, vaya como va, son los educadores de venta. Yo encuentro los culpables en los educadores de venta. Y mucho más no, porque ya es así. O sea, ¿usted cree que está en esa altura? Yo me bajo rápidamente. Yo, usted, le respeto por la edad que tiene. Yo, a mí, esto de la altura me lo han dispuesto. Yo prefería estar ahí. Yo hablo mucho más cómodo dando vueltas por él. Pero yo siempre le diría para usted. Mire usted que no, que no es cuestión de estén en la culpa a los educadores. Que de la educación de mi hijo el responsable soy yo. Que si mi hijo es un cabrón es porque yo no he sabido educar a mi hijo. Que cuando a mi hijo le llaman la atención en el colegio porque le falta, repito, un profesor, me están llamando la atención a mí. Que no he sido capaz de educar a mi hijo. Yo creo que no es de los educadores. La primera responsabilidad es de los padres. Y los padres están, no lo digo por su generación, lo digo más bien por mi generación. ¿Vale? Los padres estamos delegando la educación de nuestros hijos en tercero. Los psicólogos funcionan, es el que lleva la libertad de la educación, de una sociedad. ¿Vale? ¿Qué es todo? ¿Por qué? Porque no nos estáis dedicando a ellos, porque no podemos decir. A la dirección más positiva. Miren, voy a contar la carrera. Ahora en los colegios se hacen muchas reuniones de padres, para que tiempo adaptan. Los padres tenemos que estar muy implicados en la educación con el colegio, para que tiempo adaptan. Y, bueno, escuché que no quedan tan implicados. Yo estaba yo muy lanzado. Oye, a mí no me han tomado que del colegio de mi hijo le deba ir a una charla. Me parece muy mal, porque yo lo pondría aquí en el otro. Pero se me ocurrió decir, eran, no fue, fue hace dos cursos, eran más chicos. Mi hijo era el único que todavía no tenía el WhatsApp y cosas de estas, porque yo se lo dejaba hasta el final. Y se me ocurrió decirle que si el colegio no pensaba dar ninguna charla o algo del uso del WhatsApp. Porque el problema que tiene este cacharro es que esto es una cosa que muchos padres no saben controlar y se lo ponemos en manos de nuestros hijos, que nuestros hijos hacen con ellos lo que les da la gana. Antiguamente, tú te llamabas a uno gordo en el patio del colegio y el gordo se quedaba dentro de los patios del colegio. Ahora le llaman gordo, se entera el mundo entero. La repercusión es distinta. Y además somos tan tontos que encima, no se pueden ustedes imaginar la cantidad de delitos de violencia de género que los hay por culpa de esto. Porque encima en vez de llamarla por teléfono e insultarla para que le cueste más trabajo a la bala, se lo mandamos por WhatsApp. Él es una hija de la gran puta. Míralo, me lo ha dicho aquí. ¡Oh, un delito! Entonces, no hemos sido nosotros capaces de educar. Bueno, termino la tarita. Le dije, oiga, no vamos a dar ninguna charla porque están pasando cosas olorosas con esta. Los padres se tiraban de los pelos diciendo, por Dios, es verdad, no sé qué, no sé cuánto, ¿qué es lo que pasó? Al día siguiente mi amigo, tú que dijiste no todo el orden de los padres que le han quitado a todos mis compañeros de WhatsApp. ¿Qué pasa? ¿Que esos padres no se dan cuenta de lo que estaban haciendo con esto? Yo, que sigo, que la culpa es de los padres. Dígame. Buenas noches. Gracias por preguntar. Vale. Lo último que usted ha pasado diciendo, cada mujer víctima de mi mujer género, le dan 460 euros. Quiero recordar, no sé si actualmente todavía, pero si le concedieron una orden de protección, tenía derecho desde el plazo de 6 meses a una ayuda de inserción válida de lo que llaman la RAE. ¿No existen denuncias falsas? Yo entiendo que no hay, hay muy pocas. ¿Existen denuncias mal hechas? Sí, me lo he encontrado. ¿En qué porcentaje hay entre denuncias mal hechas y bien hechas? Vamos a ver. No es que esté la denuncia bien hecha o mal hecha. Es que los hechos que denuncian no son constitutivos de delitos. Por ejemplo, yo me pego contra usted ahora cuando salgamos en el coche un porrazo. Y yo pongo una denuncia. Y si usted no tiene ninguna lesión, no es delito. Tendría que reclamar los daños, los desperfectos del coche por la vida civil. ¿He puesto una denuncia falsa? No. He puesto una denuncia y la he archivado porque no hay delitos. Si una mujer entiende que un comportamiento que ha tenido la pareja, el marido y el esposo, ella considera que es delito, pero luego el juzgado decide que no. No es una denuncia falsa. Ni una denuncia mal hecha, sino que es que el hecho no es constitutivo delito. No sé si con el ejemplo del porrazo en el coche le dejó claro, pero no. No, el procedimiento judicial no será el mismo porque el procedimiento judicial ya estaba establecido antes. Se establece una denuncia que seguiría por los trámites normales de evidencias previas o de falta, por ejemplo, que existe. La orden de alejamiento también se puede acordar. Eso existía. También se puede solicitar y se puede acordar. Es decir, que no existe tanta diferencia. La diferenciación está en que determinados comportamientos que, de una manera normalizada, serían delitos menos graves, adquieren la naturaleza del delito grave. Yo, por ejemplo, insulto a José Francisco y sería una falta. Pero si yo insulto a mi pareja y a mi mujer sería un delito. Siempre que yo lo haga por esa relación de superioridad, discriminación hacia la mujer, siempre con eso marchamos. Pero las dos situaciones están protegidas o menos valoradas penalmente. Una, que se entiende que es por unas características que se le tiene una mayor protección. Y, como este tipo de comportamiento vienen asociados a otras circunstancias, traen otra serie de circunstancias añadidas, es por lo que se le da una cobertura mayor. Por ejemplo, si la mujer está en casa con hijos, la mujer no la puede dejar toda protegida a esperar que presente un procedimiento hecho para semidivorcio. Por eso se dan la competencia, o la violencia, para que tramite por vía de urgencia y la mujer pueda salir con esa protección económica. Para no tener que esperar el procedimiento. Pero es por esas especiales circunstancias. Si la mujer está trabajando y el tío está trabajando, si los dos están en niveles de igualdad, esa protección no se le da. Se tiene que decir que en el derecho penal, en el derecho que se aplica no existe el automatismo. ¿Qué quiero decir con ello? Que esa lectura que hacemos que es una ley que beneficia a las mujeres, no es verdad. beneficia a las mujeres en determinadas circunstancias. Determinadas circunstancias que merecen esa protección especial. Si no, no se le da. No está usted muy conforme conmigo, pero es la forma que yo entiendo el tema. Buenas tardes. Mire, yo, nosotros venimos en presentación de la Asociación de Mujeres y este tema nos interesa mucho. Además, yo soy miembro del ANPA del Instituto. Y somos madres de adolescentes. Yo de madre, adolescente es niña. Y bueno, no es una pregunta. Es una preocupación que tengo porque he leído bastante y he notado que las adolescentes no notan lo que es la violencia de género. No son conscientes de que están siendo maltratadas cuando sus novios le piden el WhatsApp porque me tienen que dar datos. Ellas no son conscientes de que le hacen que se cambien de ropa. No tienen como un inormalizado, como usted dice. Entonces, eso a mí me preocupa muchísimo. Y muchas veces, a lo mejor mi hija, porque en casa se habla mucho de lo que es la violencia, lo notan las amigas. Y muchas veces dicen, y es que no sé qué decirle, que le digo, pero ¿por qué lo tienes que hacer? Y es que ellas no lo notan en la edad que es, en lo que es los 16, 17, los 15. Entonces, a mí me preocupa muchísimo. Porque a lo mejor yo ya que es una experiencia y una vida, pero ¿qué podríamos hacer en las madres si notamos eso? ¿Qué te hace que te cambien de ropa o qué? Porque a lo mejor mi casa sí se habla, pero en otras casas no se habla igual. Eso es lo que yo le refiero a usted al principio de los detectores, de cómo detectar que una niña está siendo víctima. Yo creo que igual el principio, igual el problema está en que le hemos puesto un nombre y no hemos quedado muy tranquilos, violentes. Pero en su colegio se hace algo para tratar el tema este, ¿no? Sí, además el año pasado tuvimos hasta una charla, lo que era la igualdad, no sobre la violencia, pero sí sobre la igualdad, por parte del arco de... ¿Pero y del uso de estos chistes se habla? También se habla. También ha venido a charlas de incluso la Guardia Civil, todo eso, sí. Pues de momento lo que tendríamos que hacer es ir sobre eso. Pero yo de momento, hasta ahora, lo único, solamente he ido a tres institutos. Dos en Huelva y otros en Huelva, y otros en Huelva, a las charlas de esto. Y a nosotros los abogados generalmente no nos llaman para estas cosas. Y a mí lo que me llamó la atención en la charla que hay en el instituto fue que las preguntas que me hacían los alumnos eran las mismas preguntas que, hasta no hace mucho, se hacían siempre en el tema de la violencia. Me preguntaron que era lo de la traducción falsa, me preguntaron que era una ley para la especie para muebles. Son comportamientos que aprendemos. Y si la casa no funciona, pues en la asociación de padres también habrá que hablar el tema. La asociación de vecinos. Si es que nosotros, en la sociedad donde estamos, estamos prostituyendo las palabras. La palabra tertulia, ahora cuando se esté enfrente de la televisión, no está hablando de temas que la mayoría no tienen ni puta idea de lo que está hablando. Tertulia es esto. Hablar y escuchar. Hablar y escuchar. Pero escucha lo que yo digo y escucha yo a usted lo que usted me dice. Esto es una tertulia. Pues no lo utilizamos. La jampa, hay que trabajar la jampa. Otra batallita. Una mujer funcionaria, con formación, 30 años de casada, se divorcian, el marido se va a vivir fuera, pero, como esta casa es mía, yo vengo dos tardes por semana, que trabajo toda la tarde, a dormir así en esta casa. Si tú te has ido, si ya no tenemos convivencia, tú es que viene aquí. Pero ha dado con una mujer que no lo va a denunciar. Ese hombre que nos ha amenazado a la mujer en mi despacho. Y yo hubiera tenido que ir como testigo y hubiera sido encantado porque la amenazó. ¿Saben ustedes el mayor sofogón que se ha llevado esta mujer? Lo que más le ha hecho hundirse ya, por si le grababa algo por hundirse, que cuando el padre se ha ido, él se ha empezado a decirle, tú no vas a venir a casa tarde, tú a ver con quién te veo y con quién no te veo. El hijo de 21 años. Lo ha mamado. Eso no tiene la culpa al colegio. Lo ha mamado en casa. Y lo ha reproducido. Y la madre tampoco ha sabido solventar ese problema porque le ha consentido al padre que ese comportamiento no tuviera en casa. Lo ha mamado. Hay que hablar de esto mucho. Que porque sepan que es un problema que es muy grave, no. Hay que hablarlo. Hay que ir normalizando. Hay que saber que está ahí. Hay que ayudar, hay que escuchar, hay que hablar. La labor que tenemos que hacer todos. No solamente una vez al menos. Bueno, pues, si no hay más preguntas. Muchas gracias nuevamente. Y... Si no hay más preguntas, no hay más preguntas. Gracias. Gracias.